Hola, hoy en este vídeo os voy a enseñar a realizar esta trenza de raíz en la zona frontal Vamos a comenzar repartiendo el cabello desde donde vamos a llevar la raya hasta la zona de la oreja Así que vamos a comenzar cogiendo un pequeño mechón y vamos a comenzar a realizar la trenza En este caso los cabos van a ir pasando por abajo Y vamos a ir uniendo un mechón a uno de los cabos El que va por el exterior siempre va a pasar solo Volvemos a coger otra sección Le unimos al cabo que nos toca pasar Lo pasamos por debajo y el siguiente pasa solo Cogemos otra pequeña sección Le unimos y lo pasamos por debajo Y el siguiente pasa solo Vosotros elegís si las secciones de cabello que cogéis Las queréis más gruesas, más finas Sabéis que podéis modificarlo a vuestro gusto Y vamos a ir realizando así toda la trenza Cogemos una sección Que le unimos al cabo que vamos a pasar por debajo Y el siguiente pasa solo Cuanto más gordos o más grandes sean las secciones de cabello que vamos cogiendo y uniendo la trenza Más espacio quedará en la trenza entre mechón y mechón Y cuando hayamos terminado de pasar todos los mechones Vamos a ir acabando la trenza Le ponemos una goma y ahora simplemente habrá que colocarla a nuestro gusto Esta es la trenza de hoy, veis que es muy bonita Espero que os haya gustado Podéis seguirme en Facebook y en Twitter Solo tenéis que buscar y les dimen cap Y si queréis ver más vídeos de trenzas en la zona frontal Solo tenéis que clicar arriba Hasta pronto